Mira, realmente hay que felicitar a la ciudadanía porque ha hecho caso y ha visto que la situación de esto es un camino que lo tenemos que hacer entre todos y lo tenemos que uno a uno y todos los días cuidarnos para poder seguir en esta etapa que estamos sin ningún otro caso de COVID. El uso del barbijo, realmente también la gente ha sido positivo. El tapabocas, porque vemos circular en la calle, yo salgo, estoy permanentemente dando vueltas y toda la gente está usando el barbijo o el tapabocas o un pañuelo cumpliendo con la distancia en los lugares de aglomeración, en los lugares donde hay mucha gente, tanto bancos como supermercados y bueno, se cumple. Se está cumpliendo muy bien, la gente está viendo que esto es el comienzo. Nosotros tenemos todavía tres meses importantes de invierno donde vamos a tener los estadios gripales y bueno, es que hay que cuidarnos y sobre todo los más vulnerables que son los adultos, los niños, aquellas personas que tengan patología o que tengan alguna enfermedad crónica. Entonces hay que cuidarnos y hay que cuidarnos, cuidarse uno mismo, cuidándome yo, cumpliendo con todas las exigencias sanitarias como corresponde, el lavado de manos, usar lavandina en nuestro trato de pinso, llegar a casa y poder rociarnos a lo mejor la ropa que tuvimos con un poquito de alcohol y así poder darle batalla y darle lucha a este vino, ¿no? Roberto, hace algunos días hubo una reunión con los chicos albañiles, ¿cuál ha sido el balance de esto? Aunque hoy hay una otra noticia de que, bueno, la obra privada puede hacerse, pero no tanto en Córdoba. ¿Qué novedades hay al respecto? Sí, nosotros hemos venido trabajando con todos los actores de nuestra sociedad, quienes, tanto en la obra pública como en la obra privada, si ustedes vieron desde un primer momento el municipio cerró la obra pública, porque también creíamos, o sea, no creíamos, sino que la forma de dar el ejemplo, la forma de generar una empatía hacia todos, es decir, cerrando nosotros la obra pública, no haciendo obra pública, también damos el ejemplo de que la obra privada no tenga la continuidad. Sí, estamos viendo que la situación y esta reunión que hicimos con Capataces y algunos, para no hacerla con tanta cantidad de gente, con algunos referentes albañiles, fue positiva y realmente ellos vieron la situación donde está el municipio y cómo estamos trabajando, pero bueno, pero también hay una realidad, Roque, la realidad es que no trabajamos, no tenemos dinero, no tenemos cómo sustentarnos, para eso va a estar el municipio, está el municipio, para cualquier ayuda que necesiten, están todos los canales que corresponden abiertos, módulos alimentarios, situación en el área social, con todo el equipo de salud mental, psicólogos, psiquiatras, estamos trabajando con todos y queremos decirle a la población que no tenga miedo de llamar, que no tenga, al contrario, estamos para poder llegar y estamos llegando a todos lados. Si hay una realidad, que hay que remarcarla, que estamos trabajando con el gobierno de la provincia, estoy enviando, le he enviado una carta al gobernador y al ministro del gobierno, diciendo en donde podemos, hay servicios que ya podemos y que creemos que haciendo las cosas bien, podemos empezar a abrir, podemos empezar a direccionar bajo un estricto control, bajo un estricto seguimiento sanitario, podemos seguir trabajando. Entonces, bueno, eso es lo que le hemos enviado esta semana una carta al gobernador, como te decía, para que pueda haber algunas excepciones y poder seguir la gente trabajando en nuestra localidad, ¿no? Roberto, como jefe del pueblo y como te decía el otro día, jefe de Defensa Civil y también titular del COE, aquí en Vicuña Maquena, ¿ha llegado alguna queja de algunos vecinos por cortes de servicios en la localidad? Cuando, bueno, sabemos que hay algunas situaciones, que el decreto lo cobija, ¿hay llegado alguna duda, digamos, sobre algunos cortes de servicios? Sí, nos han llegado las quejas, donde hemos estado también hablando con la cooperativa, con todos los directivos de la cooperativa, y estamos en permanente contacto para poder dar soluciones, tanto del municipio, pero también ser respetuosos de que hay un decreto nacional, en donde vamos a tener que respetar. Entonces, bajo ese decreto también vamos a estar, nosotros pues sabemos que es un DNU, ese DNU es un decreto directamente del presidente, que es el 311, y bueno, y vamos a estar acompañando, pero también se ha dado una situación, porque en el decreto en un momento remarca que es los cortes con vencimiento al primero de marzo, en adelante, iban a ser, digamos, en adelante el primero de marzo, pero sabemos que venimos con anterioridad de gente, de que viene, que también ahí tiene un punto donde hay que ser, tiene que haber una flexibilidad para que todos puedan tener el servicio, ¿no? Roberto, hace unos días hubo, bueno, llegaban, inclusive creo que lo tocaste con Oscar este día martes, el cierre de un comercio aquí, muy cerca del barrio San Vicente, de la cual tenía faja de clausura, y la gente ha preguntado, tiene que ver con el COVID-19, ¿cuál ha sido la situación, o si es que había alguna irregularidad en cuanto a este cierre? No, no ha habido ninguna situación de COVID-19 darle la tranquilidad a la población, eso es simplemente una mala regulación por parte de ellos en cuanto a no haber cumplido con las ordenanzas en cuanto a lo comercial que tienen que presentar en la municipalidad. Se le dio el tiempo correspondiente, se le avisó, y sabemos, y sabe la población que estamos trabajando para poder mejorar cada día y mejor calidad de vida a todos los máquinas. Entonces vamos a seguir de esta forma, vamos a trabajar respaldando más nuestras ordenanzas, respaldando más lo que es legal, y aquel que no cumpla o incumple la legalidad va a ser determinante al llegar a estas condiciones, ¿no? ¿Es posible que abra nuevamente o no? Sí, 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 tienen toda la posibilidad, acatándose a las normativas y a los legales de las ordenanzas. Por último, ¿hay alguna otra cosa que quiera decirle a la población, teniendo en cuenta que ya estamos prácticamente a un nuevo fin de semana? No, seguimos, por el momento, seguimos en la situación con el último decreto, en cuanto a lo que fue el barrijo, en cuanto a lo que es la habilitación de los comercios, sabemos que hubo un cinten donde tuvieron flexibilidades del gobierno provincial, pero bueno, seguimos en esta etapa que son con delivery, los comercios no pueden abrir, los comercios que se han ampliado en esta flexibilización, sí lo pueden hacer por medio de venta telefónica, usando WhatsApp, usando toda la tecnología y todas las redes sociales, pero sí la entrega tiene que ser por forma de delivery. Así que, bueno, desde eso, esperando también al día 26, donde hablará el presidente y veremos en qué situación estamos y en cuanto a enfrentar lo que viene y la flexibilización que pueda haber. Sabemos que, en la parte también tenemos que aclarar, que la provincia, en cuanto a esta flexibilización, y que se está viendo todo lo que es la obra privada, el gobernador está en su postura, como dice hoy, de no la apertura y nosotros le hemos enviado una carta al gobernador para que revea y que se autorice a una flexibilización en cuanto a nuestra localidad, porque tenemos que también decir que cada localidad, cada ciudad, cada comuna, tiene su desincrasia, tiene su movimiento, tiene su situación económica, que somos todos y todos somos diferentes. Entonces, en cuanto a nuestra idiosincrasia, en cuanto a nuestra situación económica que nos está marcando hoy la población, nosotros hemos enviado una carta al gobernador para que pueda haber una flexibilización en cuanto al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio de varias actividades de la localidad. Roberto, ha sido usted muy amable, seguramente la semana que viene nuevamente estaremos en diálogo. Muchísimas gracias, Roberto. No, Roberto, que te mando un abrazo. Y bueno, a cuidarse, cuidémonos que este es el comienzo, venimos diciéndolo desde un primer momento, nosotros recién estamos entrando en un estadio invernal, estamos reentrando recién en estadios vipales, cuidémonos que cuidándonos cada uno y haciendo las cosas como tenemos que hacer en cuanto a la prevención de la salud, vamos a lograr que esto pase y pase cada vez mejor.